Estoy de acuerdo, pero en la música... Perdone, estoy buscando a alguien. Yo preferiría algo mejor como la música que escuchaban mis primos cuando fui a verlos hace unas semanas. Sonaba algo así. La, 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 la... Disculpen. Señor... Apolo? No me puedo creer que me hayas confundido con Apolo. Nosotros no somos tan excéntricos como él. Eh, lo...